Video Libros para la Enseñanza Básica Una producción del profesor Carlos Toledo, San Fernando, Sexta Región de Chile Hola, soy Isabel Gallardo, del curso Sexto Año Básico, de la Escuela Básica de Cunaco, promoción 2013 Voy a leer para ustedes, Carta de una Niñita a una Amiga Carta de una Niñita a una Amiga Mi querida Inés, te escribo esta carta para decirte que ya he aprendido a leer y escribir Lo hago con lápiz, porque mi mamá no quiere que escriba con tinta todavía Ella dice que me mancho las manos Y que ensucio con tinta por todas partes Pero no importa, porque mi tía Filomena me va a regalar una caja de lápices de tinta De esos que no manchan y podré escribir con colores a mi gusto Te cuento que mi mamá me compró una muñeca muy bonita para el día de mi cumpleaños Todos los días juego con ella, apenas salgo del colegio y por la noche duerme conmigo Contéstame pronto Te abraza tu amiga que te quiere, Margarita Olvidaba decirte que me sacaron un diente que tenía suelto, pero casi ni lloré Colorín colorado, este cuento ha terminado Que pase por un zapatito roto y mañana te cuento otro De yo para ustedes, Isabel Gallardo Del curso Sexto Año De la Escuela Básica Cunaco Ahora en Chile Podcast, un importante mensaje de la Palabra de Dios Dijeron los apóstoles al Señor Aumentanos la fe Dijeron los apóstoles al Señor Aumentanos la fe Lucas 17.5 Esto fue Videolibros para la enseñanza básica Una producción del profesor Carlos Toledo San Fernando, secta región de Chile Un cordial saludo y hasta la próxima vez Voy a visitar — Un cordial saludo y hasta la próxima vez Guerr